Ana María Alvarado confiesa cómo Marcela Guirado descubrió la infidelidad de Vince Miranda. Luego de que se diera a conocer la separación de una de las parejas más queridas del espectáculo, mucho se ha comentado al respecto, ya que se rumoraba acerca de una posible infidelidad por parte del actor Vince Miranda, hecho que al enterarse su pareja fue definitivo para acabar con la relación. Pero quien no se quedó callada en esta historia fue la conductora Ana María Alvarado, quien decidió exponer los detalles de la separación entre ambos actores, con fuentes que acreditan lo dicho. ¿Qué crees? Que ahí donde yo trabajo, donde voy al radio... Aquí, así. Ahí donde yo trabajo, que me encuentro al que era esposo de la bailarina con la que anda Vince Miranda, que se llama Karina. Pues así... Este chico Memo me cuenta que a él le dolió mucho porque ellos llevaban seis años de matrimonio, doce en total, y desde que empezó Miss le preguntaba a Karina, Karina, ¿es cierto que andas con Vince? No, no, para nada. Ellos se divorciaron hace como cuatro meses, pero la relación con Vince lleva un poco más. Y entonces dice que él sí estaba muy dolido porque ella no le dijo la verdad, aun cuando él lo sospechaba y él le abrió la puerta y ha llorado por los rincones. O sea, fueron infieles ambos. Ambos, o sea, eran felices los cuatro, pero no tanto, ¿verdad? Exacto, solo sabían dos. Solo sabían dos. Exacto. Y luego ya se enteraron los cuatro y fue cuando también Marcela decidió terminar la relación. Que nos dicen que Marcela se dio cuenta de una manera terrible, que le quiso dar una sorpresa y ahí cachó que felices los cuatro. Claro. Pero en ese momento tres, el cuarto todavía no se sabía mucho. Pues ya el otro día platiqué con él y no sabes que tiene toda la historia. Qué fuerte. Ay, no hagan eso, señores, divorciense primero. Sin embargo, ninguna de las dos partes había dado declaraciones, más que solo anunciar su separación por medio de redes sociales y con palabras puntuales. Hasta el día de ayer, tras la alfombra azul de la premier de la película, conoces a Tomás, donde Guirado decidió romper el silencio y hablar sobre su divorcio. La verdad es que aprecio muchísimo el interés de ustedes en mi vida profesional y personal. Y bueno, pues las relaciones terminan. Yo tengo los mejores recuerdos de esa relación. Fue una relación preciosa y le voy a guardar cariño toda mi vida. Y él y yo acordamos reservarnos los detalles por respeto a lo que tuvimos. Pero muchísimas gracias por preguntarme. Pero tras preguntarle por los rumores de una infidelidad por parte de su ex, esto dijo la actriz. Pero esos detalles me los reservo porque de verdad que fue una relación hermosa y así lo queremos mantener. Marcela decidió romper el silencio tras enviar un comunicado y le deseó lo mejor a su ex marido. Somos dos adultos y lo más importante es el bienestar de ambas partes y ambos estamos muy bien. Yo estoy feliz, imagínate, estreno película el viernes, una película increíble que es para toda la familia, que es un plan perfecto para ir al cine en verano y con una temática que es importante darle visibilidad, que es el autismo. Pues todo lo mejor, que le vaya increíble y le deseo lo mejor, cosa que también se lo digo a él en persona. Y pues nada, hay mucho cariño de por medio. Y tras preguntarle directamente si había sido ella quien descubrió la supuesta infidelidad de su expareja, dijo... Él y yo llegamos a un acuerdo de no comentar detalles y de mantenerlo por respeto a la relación privada y así lo voy a hacer. ¡Gracias!